Bueno, técnicamente tiene 40, pero aquí lo verdaderamente preocupante es que le esté viendo las piernas a su hermana Me sirve Espera un segundo, ¿tienen un streamer en la escuela? ¿Pero qué genial? ¿Entonces aceptan youtuber también? Porque si ese es el caso, yo también quisiera ir Aunque claro, quizá para que me acepten debería ser bastante conocido Tener millones de suscriptores, estar super carimático, tener buena edición Hasta el chiste que si den gracias, ¿saben qué? A la mierda, mejor ya no quiero ir Que empiece el juego Ya me estoy poniendo nervioso Wow, mira eso, magoombos Ya no quiero verte nunca más Y no tardó en buscarlo en google, bueno, igual parece buena idea, voy a hacer exactamente lo mismo Pero, diablo señorita Bueno mis panas, debo decirlo Kana era mi favorita Pero ahora con esta nueva waifu Tengo mi duda de cuál se quedará con el prota Pero bueno, como ya saben Si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse Dejar su like Y también comentar que les pareció el capítulo Y bueno, ya por último Le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todo mis sevencitos Ahora sí que sí De momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente Y adiós Chau Chau